desde ahora la bacana 105.7 presenta el mañanero lo nuevo y lo mejor chanel liranzo que es abogado y precisamente viene a hablar de un tema que estuvo en el tapete hace pocos minutos hace pocos minutos sobre el que bueno bienvenido doc como está usted como le fue usted estaba de gira si tuve que realmente escribir la bolívar porque vi que había unos cuantos cambios cuida no me dejen ya estamos de vuelta afortunadamente un buen tema que mucha gente desde hace muchos años lo ha ido muchos lo aceptan otros que no otros dicen como que está contra la ley el famoso carreteo mira me gustó la introducción porque primero no hay disposiciones legales que avalen esa actuación y eso es un monumento a dos cosas a la estupidez dominicana y lo digo así a secas y a la falta de competencia de nuestras autoridades respecto a lo que se debe hacer en nuestras carreteras en temas de señalización en temas de controles de movilidad que no tenemos en temas de seguridad porque porque para poder analizar eso propiamente lo primero que tenemos que ver es cuál es la finalidad de los famosos carreteos se supone que es reducir los accidentes que la gente controlar el tránsito controlar el tránsito la velocidad básicamente es puntualmente eso la velocidad es la finalidad es una finalidad lo hable si tú analizas porque volvemos al punto o sea yo he tratado de indagar el tema respecto a expertos locales que están en contra de eso porque eso es algo que sucede aquí vamos a dejarnos de cosas cuando hay feriados semana santa fines de semana largo en el mundo entero se arman en taponamiento si olvídense de eso o sea internacionalmente incluso hacen operaciones se llama operación salida operación llegada porque las grandes ciudades se desplaza la gente va a haber tapones ahora bien aquí uno de los principales factores de los tapones son las propias autoridades y volvemos al punto ni se hacen de forma efectiva porque hasta los propios carreteos se hacen mal no se hacen desde donde tienen que empezar no hay el suficiente personal para llevar a cabo a eso simplemente vamos a colocar lo delante vamos a hacer un tapón más grande y vamos así a provocar que se reduzcan los accidentes porque porque con varios accidentes en una vía tú igual vas a tener un gran entaponamiento esa es la lógica para justificar pero nos estamos olvidando de que no señalizamos adecuadamente de que no hay la suficiente iluminación de que no hay las suficientes protecciones de respecto a las vías yo en estos días estaba hablando con con un experto de de rd vial sobre el tema de las barandas que usamos nosotros en nuestras carreteras y como esas mismas protecciones se vuelven elementos que lo que hacen es poner en riesgo la vida de los pero las barandas que protegen las barandas metálicas las barandas metálicas que vemos por ejemplo en en una de nuestras autopistas más más ocurrida más modernos vamos a decir que está en mejores condiciones que es la de la del este luego de un accidente eso es un un proyectil mortal porque porque sabe por qué y eso es lo más interesante porque aquí nosotros presupuestamos de una forma global y por lo general eso se queda de último entonces ya en el presupuesto que ha sido agotado durante la elaboración de la carretera llega el tema de las protecciones dicen bueno lo que nos queda son tanto tenemos que usar esta sin ni siquiera tener estudios que avalen mira esta es la más adecuada para esto para proteger y aparte de que aquí hay un tema serio respecto al régimen de consecuencias que alguien una empresa un camión o lo que sea impacta una de estas barandas y eso se queda ahí hasta que el gobierno decida reparar eso y volviéndose también un peligro para las personas también hay que mencionar tú has mencionado varias cosas que en cuanto a las autoridades no son competentes pero qué pasa también con el ciudadano con el que maneja o sea no importa que las autoridades brinden la señalización todo lo que tú mencionaste si el que maneja no es educado al manejar no respeta la señalización no respeta el límite de velocidad o sea quizás en ningún otro país se hace eso porque en ningún otro país si tú no tienes un régimen de consecuencia tú no puedes culpar al ciudadano de no aplicar la ley porque eso que yo digo mira yo llevo ya un par de semanas escribiendo unos una serie de artículos en el caribe valga la cuña respecto a las mentiras de la ley de tránsito yo digo mentiras yo digo mentiras porque porque la ley es muy bonita y es una ley que tú la merito dice concho pero nuestros legisladores hicieron un buen trabajo aquí pero aparentemente nosotros no nos enteramos hubo una gran reunión después de la promulgación de la ley en la que decidieron esta ley no la vamos a aplicar no la vamos a aplicar funciona para cuando haya que dar unos numeritos porque ustedes saben que ahí no le voy a guardar ningún tipo de 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 paño tibio a la med y gc como le quieran llamar aquí se multa para llenar unos numeritos de fiscalización y por eso la mes se paran detrás de abajo de la bata de mango y dicen ok ven esto esto y después olvídate de eso no está mal que se bajen que tengan que llenar unos números no 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 violen la ley no te van a parar en eeuu se esconde detrás de unos letreros que tú ni cerca lo ves ni ponen la sirena porque el que el que va a violar la ley si te ve quizá no la viola sí pero y su trabajo no es y déjalo ahí si te ve quizá no la viola hay correa y qué pasó ahí estamos no la viole no la viole estamos mal por mí cuál es la finalidad por mí se puede que no se viole la ley porque es que no tenemos que entender pero por conciencia no por miedo por conciencia no por miedo por mí se me efecto de la ley porque es un efecto persuasivo es el temor a que me multen el temor a ser castigado y por eso no incumpló pero usted está ahorita usted comentó ahorita yo no necesito tenido para cumplir la ley yo no voy en rojo no por la multa yo no voy en rojo yo no voy en rojo para evitar que va en verde choquemos no correa en eeuu se cumple la ley por la consecuencia y porque hay miedo el dominicano que aquí rompe la ley va a eeuu la cumple y ese buscado ahora usted no por conciencia sino porque sabe que le va a llegar esa multa el dominicano que vaya cumple la ley aunque no te he contido perdón 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 el dominicano que está allá la cumple porque ve la me porque vea el tráfico es que la comparación por consecuencia ok sigamos ok volvamos ahí tú me dices la razón de nuevo porque me dijiste que no es por eso que la cumplan que se puede esconder debajo de la mata entendimos tu punto sigamos chanel por favor pero si entonces con ese tema de la mentira que simplemente se ha ingerido pero es verdad o sea yo entiendo que las autoridades dijeron mira esta ley no la vamos a cumplir y por eso no hay un control respecto a las rutas de transporte no hay ninguna estrategia de movilidad y hay un tema serio con algo que usted ha mencionado y es la educación vial o sea yo lo que entiende que todos los gobiernos dominicanos los gobiernos y sus autoridades de tránsito le hacen dije sed intran y toda esa gente le tienen miedo que se obran frente a los motoristas y carros públicos y los guaueros sí hay carros públicos increíbles le tienen miedo este es muy bueno todo lo que han dirigido a me tapamele djese intran todos quítamele quítamele los audífonos al boli lo que pasa es que el capital político de tu enfrentarte a esa gran fuerza yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo entonces ningún gobierno el que sea yo no soy político yo soy apartidario ha enfrentado el tema de decirle a los guaueros espérate pero lo menos que tenemos aquí es que uno de los pasados directores del intran era un transportista entonces si tú le das la si tú pones la iglesia en mano de Lutero que tú puedes esperar el director de amén era amén en ese momento que la mataron a un policía se me va a caer esta mano mataron a un policía el malo soy yo que soy organizado no me estás destacando yo debería no que yo soy el malo voy a hablar de tu zona ok en pintura hubo un tema con un amén era amén en ese momento y un director de amén retiró por tres días a los amén de pintura adivina quién nos pidieron los amén de pintura de nuevo los choferes de ahí señores un amén por aquí porque sin amén el país se cae pero le tienen miedo a los transportes públicos volvió de la cosa se está destacando graba más el meneo de Correa para que te para que drenes para que te cae con menos fuerza ahorita volviendo al aspecto que usted mencionaba del dominicano o el latino en los Estados Unidos que habla del miedo y lo que no hace por miedo eso no aplica en este país le voy a explicar por qué aquí el delincuente sabe que si tirotea un policía ¿sabe cuáles son las consecuencias? y aquí siguen atracando a los policías y le quitan las armas aquí el sistema del miedo aquí no funciona yo no estoy de acuerdo con el carreteo ahora los resultados indican todo lo contrario no funciona el resultado indica que aunque usted se tome 5 o 6 horas en el tapón usted mismo usted mismo quien provoca eso porque si no fuésemos tan indecente si pudiéramos volver los domingos de semana santa sin bebé el carreteo no fuera necesario pero lamentablemente hay que chuparse 6 horas el doble de tiempo ¿por qué? porque si te dejan loco y eso que por suerte los carreteos no revisan vehículos la gente viene con quindipo y viene bebiendo de los pueblos o sea es peor todavía pero gracias a Dios que se hacen los carreteos dime ahora pero el consumo de gasolina en los carreteos metí a pie no espérate no vamos a ser conscientes el consumo de gasolina en un carreteo mire mi hermano ya hay ok dígame pero por ejemplo vamos a tomar tu idea que yo entiendo o sea ahora mismo en el universo de posibilidades que tenemos y como las autoridades como te dije hay una serie de cosas que no la han cumplido esa es quizá la opción menos mala que tienen las autoridades pero sigue siendo inefectiva porque tuviste el ejemplo ahora de ASWA de la parte del número del número de llamas o sea ahí fue por el carreteo que se provocó eso no pero igual hubiese sido efectivo que ahí estuvieran las autoridades para evitar por lo menos porque si hay una emergencia ahí en sentido contrario nada más que se jodió a esa persona porque estaban todos los carriles completamente ocupados si el carreteo no funciona que funciona para un país que no está adecuado o no está o no está educado vialmente la macana exacto hay que aplicar la norma hay que imponer hay que adelantar hay que adelantar no la macana yo digo la aplicación de la ley pero por ejemplo también que es otro tema es que nuestras autoridades incluso cuando se obra correctamente no obtienen el respaldo por el temor al ruido entonces hay a veces que cumplen con las normas que se imponen pero eso se hace viral y lo queman por abajito ahí yo venía era justamente lo que quería decir no se puede aquí usar el miedo no es porque el dominicano no lo logra es porque las autoridades no tienen la suficiente fuerza meten el miedo ahí está el ejemplo de la cárcel meten el miedo y cuando el dominicano animalmente incumple le da miedo a ellos y entonces cambian la vuelta finalmente chanel que debemos hacer para lo que la gente mira lo primero es que tenemos tenemos que cerrar el tema y decir ok vamos a aplicar esta norma vamos a empezar a señalizar correctamente vamos a educar en temas de movilidad vamos a imponernos y hacer las cosas por lo menos con una especie de un esquema claro para poder reducir eso y aplicar la norma de forma adecuada y vamos a instruir por lo menos porque estamos hablando ahora del ejemplo de Carreteo Semana Santa pero día a día nosotros vemos y a todos nos molesta a gente de la DGC que sin ningún tipo de criterio están controlando el tránsito tú dirás bueno es necesario en pintura que hay un amé esto o aquello pero que tengan algún tipo de sentido lógico en lo que hacen no el simple tema de darle por un lado el flujo completamente mientras se entaponan las otras vías de acceso por ejemplo entonces hay que avanzar en esa parte para poder entonces reducir el monumento a la estupidez que constituyen los carreteros ¿cómo la gente se comunica con usted? bueno Chanel Iranzo en todas las redes sociales estamos también en Instagram en Twitter en LinkedIn y valga también la payola para nuestras nuevas oficinas que están ubicadas ahora en en Novo Centro justo frente al cine en el piso número 2 un buen mañanero te dura todo el día disfruta de nuestro contenido en YouTube y tu plataforma de podcast favorita El Mañanero TV suscríbete y comenta